Hola, por favor síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. Seis autos, por lo general usados, que te pueden llenar de problemas. Los autos que vas a ver a continuación pueden ser muy atractivos, pueden ser muy llamativos, muy bonitos, puedes haberlo deseado, haberlos querido, haber hecho todo lo que quieras para haberlos conseguido, todo tu esfuerzo, tu dinero, tus ahorros, pero por lo general también van a ser autos que muchas veces han demostrado ser problemáticos en muchísimos tipos de configuraciones. Por ejemplo, el pasar de los años, el maltrato cotidiano, las pistas en América Latina que tampoco ayudan a que los autos aguanten muchos kilómetros. Algunos de los factores que hacen que los autos vean si es que pueden pasar la prueba del tiempo, especialmente en un lugar tan caótico como en América Latina, donde tenemos malas pistas, tenemos mucho tráfico, mucho desorden y aunque no lo creas, todo esto maltrata a los autos al final de cuentas porque ir acelerando, frenando, golpeándolo contra los huecos, todo esto maltrata a los autos y algunos pasan la prueba del tiempo y algunos otros no. Así que hay que estar muy conscientes de algunos autos que te pueden dar muchos problemas o ciertos problemas, especialmente cuando ya tienen ciertos añitos encima y ciertos kilómetros de recorrido. Es por esto que a continuación te presento 6 autos que te podrían llenar de problemas. Número 6, Volvo S60 usado. El Volvo S60 de generaciones pasadas no solamente llena de problemas a la gente en América Latina, sino en el mundo entero. Es un auto que siempre se ha caracterizado por ser muy seguro, tecnológico, bonito, elegante, con un andar muy firme, pero que con el pasado de los años comienza a tener problemas de sensores, de armado, de plásticos, de inclusive que el diseño se agregenta muy rápido, tiene una mala vejez y es un auto que se ve viejo muy rápido. Cuando pasan las generaciones de los autos, el Volvo S60 se suele quedar bastante atrás, especialmente en los años anteriores. El Volvo S60 es un auto que ha sido estrella de la marca por muchos años. Es como un Serie 3, es como un Clase C, es como un Audi A4, de ese nivel más o menos, pero dicen muchas personas que es todavía más sofisticado y más elegante. Pero aún así es noto que llena de problemas a la persona. Ya dejamos de lado un rato el tema de que Volvo nos trajo los cinturones de seguridad. Estamos todos muy agradecidos y muy contentos con eso, pero ahora tenemos que ver la realidad. Y sabemos que Volvo hace autos problemáticos porque también en América Latina faltan repuestos, mano de obra calificada para hacerle mantenimientos y todas esas cosas más. Pero sí, el Volvo S60 es un auto complicado y se complica más con el tema del pasar los años. Es un auto que tal vez podrías evitar porque sí te pueden haber problemas y lo más probable es que no encuentres repuestos para arreglar esos mismos problemas, como encontrarías, por ejemplo, con marcas japonesas más generalistas y más populares en esta parte del mundo. Así que si tú estás buscando prontamente comprarte un vehículo, sea cual sea, y estás tal vez moviéndote por el lado del Volvo S60 usado porque te gusta, te llama la atención, revisa en internet más o menos qué problemas son los más comunes de este auto y cuánto cuestan arreglarlos, en qué país te ubicas. Y lo más probable es que desistas o te desanimes de comprarte este auto que lamentablemente es muy bonito, elegante, pero a la vez también extremadamente problemático. Volvo S60. Número 5. Volkswagen T1 usado. Este auto, esta camioneta, motor 2.000 centímetros cúbicos, turbo cargado, con una perfecta transmisión de doble embrague hecha por Volkswagen, generalmente también es muy problemático cuando pasan los años, especialmente en esos dos puntos principales que te acabo de mencionar. El turboalimentador se gasta con el tiempo, se desgasta bastante rápido y causa problemas de goteo de aceite, de pérdida de potencia. Inclusive se escuchó historias de algunos Volkswagen T1 que en el motor explotan porque el turboalimentador ya no podía exigirle más al motor y el motor explotó y simplemente se rindió. Además, su transmisión de doble embrague siempre está enganchada. Las transmisiones de doble embrague siempre están listas para poder dar un siguiente cambio. Y como hacen esto, siempre están enganchadas con las mismas pistas de América Latina, los huecos, los vachas, los tie-banes y muchas otras cosas más que tenemos aquí que tenemos que sortear todos los días. Estas transmisiones tan complicadas se comienzan a desgastar sus partes de plástico e inclusive también sus partes de metal son muy propensas al desgaste, especialmente en las pistas mágicas. Si tú vives en un lugar con pistas perfectas, perfectamente asfaltadas, muy buenas, rígidas y que no se gastan, puedes tener una transmisión de doble embrague como la que la tiene la Volkswagen T1. Si no, no. Número 4. Volkswagen Passat Usado. El Volkswagen Passat Usado sin necesidad de ser el Volkswagen Passat CC, sino el Volkswagen Passat Regular. También tiene los mismos problemas. Tiene una transmisión DSG que no es nada más que una transmisión de doble embrague súper rápida como todos lo conocemos, que nuevamente está siempre enganchada y que es propensa a tener problemas, a estar con problemas especialmente de desgaste. Y las transmisiones en general automáticas no son nada fáciles, ni nada rápidas, ni mucho menos baratas de reparar. Y es por esto que mucha gente trata de evitar la transmisión DSG, especialmente autos que ya pasan algunos años. 5, 10, 15 años, tal vez ya no sea para ti porque lo más probable es que te dé más duras de cabeza que al final de cuentas buenas noticias o buenas experiencias. El Volkswagen Passat es un auto súper elegante, súper bonito, lleno de buenas intenciones, lleno de deportivismo y por supuesto puede cargar a 4 o 5 voltos de tamaño promedio sin problemas. Probablemente también te va a dar muchos problemas y probablemente en el futuro tú piensas Ey, me desperté, este auto me dará más problemas de lo que ya me dio, quiero venderlo, alguien me lo comprará con la transmisión totalmente desgastada o el turboalimentador boteando aceite. Son problemas y son pensamientos que cruzan la cabeza de los dueños de un Volkswagen Passat constantemente. Número 3, Mini Cooper usado. El Mini Cooper usado, especialmente en sus versiones más deportivas, más interesantes como el Mini Cooper S, vienen turboalimentadas o inclusive con supercharger, supercarregador muchas veces en ciertas generaciones. Contra misiones automáticas o manuales, todo lo que tú quieras, pero Mini tuvo un momento turbulento en su vida donde cambiaba de dueño muy rápidamente, muy fácilmente y trataban de ponerle motores buenos, tal vez motores un poquito ahorrativos o inclusive motores muy deportivos y no terminaban de encajar hasta que finalmente BMW adquirió Mini y ya todo llevó un orden tranquilo y a Mini Cooper está bastante bueno. Pero de generaciones pasadas puede ser que encuentres desgaste prematuro, faltas de piezas, falta de repuesto porque muchos de los motores, que incluyen muchas veces la Mini Cooper, especialmente la versión S, son motores que ya no existen, que están fuera de circulación de marcas inclusive que ya no existen mucho en América Latina y puede ser más problemático que beneficioso al final de cuentas. Así que ten mucho cuidado con los Mini Cooper, especialmente en su versión S, que suelen ser muy, muy grandes duros de cabeza. Número 2, Nissan Versa de primera generación con transmisión CVT. Si bien puedes sorprenderte que el Nissan Versa se encuentre aquí, Nissan en la primera generación de Nissan Versa hizo un experimento bastante interesante. Colocó su peor transmisión CVT dentro de este Versa por muchos años hasta que llegó la segunda, tercera generación del Nissan Versa que esta transmisión CVT fue modificada y fue cambiada por algo un poquito más resistente. Pero en su primera generación, 2012, 2013, lo más probable es que tenga solamente problemas de transmisión y a pesar de que es un Nissan Versa, créeme que va a costar mucho dinero cambiarla, repararla o inclusive hacerle un servicio para que pueda funcionar de manera apropiada. La transmisión CVT de Nissan es una de las más nefastas que alguna vez haya alguien conocido, alguien mencionado y alguna marca haya instalado en sus autos y el Nissan Versa de primera generación por lo general la trae conocido. Número 1, Audi A3 automático. El Audi A3 automático de generaciones pasadas también tiene una transmisión fabricada y desarrollada por Volkswagen con doble embrague que ya todos conocemos que es bastante problemático. No es DSG, es una tecnología propia de Audi para Audi, pero lamentablemente cuando pasan los años toda la magia de la transmisión de doble embrague se va yendo y llegan solamente las facturas, las cuentas bancarias rotas y además también los problemas y los dolores de cabeza. El Audi A3 es un buen auto, si lo consigues en transmisión automática probablemente pueda darse para toda la vida en automático con la transmisión más compleja que podemos encontrar allá afuera. Lo más probable es que sea solamente un dolor de cabeza. Si este video te gustó, por favor regálame un me gusta, también suscríbete a mi canal que me vería muchísimo. Que tengas una muy buena semana, mucha salud y nos vemos mañana. Chao. 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 Gracias por ver el video.